Antes de la búsqueda de su hogar, usted tiene que ser preaprobado. La pregunta es, ¿debo conseguir mi preaprobación? Sí. Es bien importante saber si está calificado para hacer la compra. Este documento es muy importante porque cuando usted vayamos ya a hacer una oferta por una casa, lo primero que el vendedor y su representante nos van a solicitar es la carta de preaprobación. ¿Y qué es esa carta? La carta dice que usted tiene el poder de compra, tiene el dinero para pagar por la casa. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre preaprobado y precalificado? Entonces, ser preaprobado es que significa que usted ha entregado todos los documentos necesarios que le está solicitando un prestamista hipotecario para que usted sea aprobado para un préstamo en específico. Y la precalificación es que usted no requiere que usted provee documentación financiera a un prestamista. Le doy un ejemplo de la precalificación. Yo creo que a muchos les ha llegado a sus correos una carta de su banco diciendo, ve, usted precalifica para este monto, para un préstamo, para comprar una casa. Eso es una precalificación porque en ningún momento ellos te pidieron una documentación, sus ingresos, nada. Pero ya cuando uno va y solicita, ya van a empezar a pedir esos documentos. Entonces, lo mejor que debe tener es ser preaprobado para tener certeza de su compra y así ya tener en certeza el presupuesto que tiene.